El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, se reunió este martes en Moscú con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, así como Senyay Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores, para hablar sobre la situación que se vive en Ucrania. Tras el encuentro, el secretario general de la ONU dijo a la prensa que se trató de una discusión muy franca y añadió que está claro que hay dos posiciones diferentes sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Asimismo, señaló que Rusia aceptó en principio la participación de la ONU en la reevacuación de ciudadanos de la ciudad ucraniana de Maripur. UTR se estará en Kiev el próximo jueves, donde se reunirá con el presidente ucraniano Volomir Silinsky y el ministro de Asuntos Exteriores, Dmitry Kuleva. Agencia Informativa de México